Para Aries, te sentirás mucho mejor después de que una persona y tú hablen sobre los problemas que han estado surgiendo. Lo entienda o no, es algo que tú tienes que sacar de tu corazón para poder dejarte de dañar. Para Tauro, te darás cuenta de que una persona no se está comprometiendo tanto como tú con lo que están haciendo en conjunto. Dale una oportunidad de cambiar, pero si no lo hace, no tengas miedo de abandonar este proyecto. Para Géminis, te estarás hartando de las cosas que están pasando porque una persona no te comprende. Tienes que dejar de forzarte a estar con alguien así y entender que puedes aspirar a una relación mucho más auténtica. Para Cáncer, te darás cuenta de que una persona ya no está tan feliz con las citas que están teniendo. Es momento de que le preguntes si todo está bien. Lo más probable es que solamente tenga problemas y le preocupe que alguien se preocupe por ella. Para Leo, si has estado saliendo con una persona, ya es momento de que se adentren en algo más profundo. Ya han hablado, ya se han abierto y se han acercado físicamente. Es momento de que planteen posibilidades de una relación. Para Virgo, comenzarás a sentir que la distancia física entre esa persona y tú es demasiada. Ya no te limites ni tengas miedo de que te rechace. Es momento de que hagas tu movimiento o jamás darás este paso. Para Libra, son más las ideas que te haces de por qué te va a rechazar esa persona que lo que realmente piensa de ti. Deja de tener miedo de que te rechace. Lo más probable es que lleve tiempo esperando a que hagas su movimiento. Para Scorpio, vas a tener una primera cita con una persona. Has estado esperando mucho por qué suceda eso y tienes miedo de arruinarlo. Relájate, nada malo va a pasar siempre y cuando no muestres una mala actitud. Todo va a estar bien. Para Sagitario, deja de revisar una y otra vez el plan que tienes con esa persona especial. Al final, dejarse llevar será lo mejor que pueden hacer el día de hoy. Lo que tú necesitas es solamente disfrutar. Para Capricornio, una persona te preguntará si la recuerdas. Date un momento antes de responder, pues es alguien con quien saliste hace tiempo y ambos tienen una nueva oportunidad de que todo funcione. Hoy el pasado te alcanzará para arreglar lo que no se dio. Para Acuario, necesitas darte un espacio antes de continuar saliendo con personas. Las cosas no han salido como tú quisieras en las últimas ocasiones. Date un respiro y estarás listo para continuar en unos días. Y para Pisces, te darás cuenta de que existe un tipo de persona que ha estado formando un patrón en la gente y con quien sales. Sabes que con alguien así las cosas no han funcionado, así que es mejor que trates con alguien diferente.